Donde están esos ojitos que me están atormentando Me han dejado aquí solito suspirando, suspirando Lo bonito de esos ojos son causas de mi tormento Llenan todos mis antojos y los llevo aquí muy dentro Este amor parece fuego que me está quemando el alma Por esos ojitos negros he perdido hasta la calma Aunque todo lo bonito esté triste por tu ausencia Esos ojos chiquititos van a darme su querencia Son esos lindos ojitos mis más grandes ilusiones Yo los quiero por bonitos pa' calmar estas pasiones Este amor parece fuego que me está quemando el alma Por esos ojitos negros he perdido hasta la calma